But I don't care what they say, I'm in love with you, they're trying to pull me away, but they don't know that you... Amigos, Richard, volvimos. Ya conocimos quién va a ser nuestro alcalde, que nos va a gobernar durante cuatro años en Vía Salvador. Les llevamos las imágenes y ahora volvemos a lo nuestro. ¿Qué te pareció Vía Salvador? Bien, me parece un lugar espectacular. Hay mucha empresa, mucha gente que está comprando y vendiendo. Y es súper tranquilo, ¿no? Es lo más importante que es tranquilo, no es peligroso para nada, como mucha gente dice. Como mucha gente se imagina, ¿no? Sí, porque dicen que vivían... Porque yo tenía una jungla de... De gente delincuencial, pero en verdad no, ¿no? No es así, no es así. Vienen las construcciones, o sea, esto es monstruo, ¿no? O sea, es un lugar interesante, urbano, donde la gente puede vivir tranquilamente, ¿no? Donde vamos a hacer teatro, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Ah, y comimos rico, Richard, ¿no? ¿Se come rico en Vía Salvador? Se come rico en Vía Salvador. Hace mucho tiempo que no comía rico, porque acuérdense que acabo de llegar de Colombia, he estado por allá cuatro meses haciendo mucho teatro. Y en Colombia la comida... ¿Y cómo es la comida allá? Distinta, ¿no? No es como la comida en Perú. Nuestra comida es deliciosa, es otra cosa, pues, ¿no? Todo el mundo dice eso, ¿no? Que la comida peruana, que la comida... Tiene ese algo diferente al resto de los países. Es que nosotros tenemos una cultura culinaria muy amplia, ¿no? Cada distrito, cada departamento tiene una comida diferente. No, yo tengo un amigo, Alex, que tenía el restaurante Costa del Mar, o tiene, creo, hizo un plato... Quiso hacer un plato típico, pero no sé. Vamos a ir a preguntarle otro día cuál es. Pero debe haber un plato típico, ¿no? Pero volviendo un poco a nuestro tema, yo creo que el taller de teatro va a ser un éxito, porque la gente de Vía Salvador es gente chambeadora, exitosa. Entonces, como son tan exitosos, yo creo que van a meterse a un taller exitoso. Obvio que sí, para aprender. Siempre es bueno aprender. Así es que no pierdas más el tiempo. Acá abajo salen los números de teléfono del atelier de moda. Así es que ahí están los números. Inscríbete. Solo cuesta 100 soles. Las inscripciones son gratis. No vas a pagar un sol. Porque la idea es eso. Descentralizar el teatro. Descentralizar la moda. Que Vía Salvador se llene de cultura. Que todo Lima Sur, alrededores, vengan, por favor. Y vamos a estar en un espacio amplio, bonito, fresco, y donde vamos a aprender casi todos los días con profesores como Richard, como Edith Tapia, Susan, Edward Yungo, y profesores así, espectaculares en todo, en todo el sentido de la palabra, ¿no? La verdad que volviendo, volviendo a todo, ya llegaste al Perú, estás acá, estás en Lima, comiendo tu rica cocada acá en Vía Salvador. De bolsita, de 50 céntimos. Eso es lo que me gusta de Vía El Salvador. Es gente que te da su cariño, ¿no? Me encanta Vía El Salvador. Me parece un lugar muy interesante para vivir y para hacer teatro, ¿no? Qué bueno. Y ahora, normalmente todos los cursos de verano, el curso que también vas a hacer en Vía El Salvador, ¿va a haber una clausura con un montaje o solo va a ser el curso? Pero sí, al final vamos a hacer un montaje que se llama La Última Tentación de Cristo, con grandes actores. La Última Tentación de Cristo. Qué monstruo. De verdad, yo de verdad que me quedo maravillado y sigo pensando de que envía, de verdad. Mi sueño es eso, de que se descentralice la moda, se descentralice el arte, la cultura. Es eso, ese es mi único propósito. De verdad, yo jamás voy a querer ser alcalde, nada, nada. Jamás, jamás, porque no es mi objetivo. Mi objetivo es difundir la cultura. Así es que es eso, nada más. Escúchame, Néstor, yo quería preguntarte algo. ¿Qué es lo que necesitan para matricularse? Nada, sencillo. Como lo vio, yo siempre digo, el arte no debe tener edades. Nada, venir, ahí está la ficha de matrícula, que tengan de siete años, en el caso tuyo de tu taller de teatro, de siete niños, ¿lo vas a hacer por separado? Por separado, sí. Los niños en un horario, los adolescentes y adultos en otro. Ah, mira, qué bonito. Entonces vamos a tener talleres separados de niños. Claro, los niños tienen un horario, niños con niños y adultos con adultos, ¿no? Qué bonito, mira. Y de ahí vamos a tener adultos mayores, que pueden ser profesionales, abogados, médicos. Policías, ¿no? Como ellos si quieren hacer teatro, también se los va a invitar. ¿Qué van a hacer los sábados? Los sábados. Qué chévere, qué bueno. Mira. Horarios de tarde y de noche, ¿no? Hay horarios a escoger. Qué bueno. Los lunes y los miércoles. Los lunes. Y los sábados también. Lunes, miércoles y sábados. Qué bueno. Vamos caminando. Si no nos ponen una papeleta, una multa, de verdad que... De verdad que... No, no, digo, no sé, en el buen sentido de la palabra. Vamos a descongestionar el tránsito de Vida El Salvador. Peatonal. Sí, porque en verdad en Villa hay mucha gente, ¿no? Mira, mira, mira tanta gente. Hay una academia, mira, y a los chicos que están haciendo ejercicios. Qué bueno, ¿no? Que quieren ser militares. Y eso es bueno, eso es bueno en un distrito. Claro, este es un distrito que crece, ¿no? Que ha crecido a pasos agigantados. Y por lo mismo que es un distrito que ha crecido tanto, tiene que haber arte en este distrito. No solamente deporte, no solamente empresa, sino arte también. Claro, es eso. Es un distrito casi, casi completo. De verdad que tiene de todo. Hasta una academia de una escuela militar. De verdad que de verdad me gusta. Me gusta cuando la gente está... Yo le tengo cólera al internet, al chat. Porque la gente, los jovencitos están pegados horas y horas y horas. De verdad. Descuidan su vida. Y descuidan, mira, su vida. De eso de, por ejemplo, de ahora, de venir a caminar, comer algo, hacer teatro, hacer danza, hacer deporte. Y para el teatro lo único que necesitas es tener tu mente sana y tu cuerpo sano. Punto. Nada más. Son dos cosas fundamentales. Y tus cien soles, ¿no? Que va a costar más o menos. No, y es súper cómodo. Y Richard, yo agradecerte, de verdad. Yo de verdad soy una persona muy agradecida. De que gente como tú, gente como... Hola, ¿qué tal? Gente como Edith. Ponte que yo te he buscado, ¿ah? Eso lo quiero aclarar acá. Yo le buscaba a Néstor porque lo conozco años. Y yo dije, ¿por qué no hacer un taller en Villa El Salvador? No, y como toda la gente, lo que pasa es que, Richard, yo tengo un imán. Ese imán de querer, de que mi distrito, de que todo Lima Sur sea grande. Sobre todo Villa, ¿no? Villa El Salvador. Entonces, que sea grande. Entonces, soy un imán. Siempre contagio ese bichito de quererse venir a Villa. Y de verdad que nosotros luchando con Richard porque solo que cueste cien soles. Que sea cómodo. Que sea cómodo para que todo el mundo pueda venir al taller. Villa El Salvador es un distrito que ha crecido, que ha salido de abajo. Entonces, ¿por qué no hacer arte acá, no? Que el arte no solamente debe ser para Miraflores, San Isidro, sino también para Villa El Salvador. Entonces yo dije, no, este año, este verano, bajadito de Colombia, me vengo a Villa El Salvador. ¡Qué bueno! Así que, chicos, matriculense. Son cupos limitados, ya saben, adolescentes, niños y adultos. Y adultos mayores, que es lo más importante. Siempre, siempre mis viejitos que siempre me escriben al Facebook, a la página web. De verdad que los amo. Usted es que tiene las canitas de oro. Que este 2011 no tenga ningún hachaque. Y las personas super fashion, las de 20, 30, igual. Nosotros le mandamos buena vibra con Richard y que de este 2011 sea todo éxito. De verdad, como ellos. También, para la gente de Yes People que están ahí, siempre con nosotros. De verdad, Dios. Un beso para Villa El Salvador. Los adoro, los quiero mucho. Y nada, los espero en este taller de actuación de teatro de Richard Torres, que van a ser los días lunes, miércoles y sábados. Y a 100 soles nomás. Y bueno, igual, ahí tienen a Néstor Monroy para que se puedan matricular. Los adoro. Gracias, amigos. Así es que nos vamos al siguiente bloque para ver qué le traemos. Así es que no se despeguen de allí. Gracias. ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal!